Hola amigas y amigos de la Montero Tech, espero que estén súper bien, nos vamos para Panamá con el BID-S2 y con toda la ruta para inaugurar la red de carga desde San José, Costa Rica hasta Ciudad de Panamá junto con ASOMOVE. Pero bueno, si ustedes se preguntan, ¿qué hemos hecho para hacer posible toda esta travesía a nivel de trámites para sacar el carro, seguros y mucho más? Y bueno, lo primero que le tienen que tomar en cuenta es, ¿su vehículo está a nombre de ustedes o está sujeto a una prenda? Esto es cuando compramos un vehículo y lo ponemos a responder hacia el banco. Pues bueno, si ese es el caso de ustedes, lo primero que tienen que hacer es ir a la entidad bancaria y solicitar que le den el permiso para sacar el carro del país. Entonces, luego de esperar a que la carta sea remitida, que el amigo duró como unos tres días, deben de llevarla donde un abogado para que éste certifique y valide la firma y que la haga una carta oficial frente al registro nacional. Cuando vamos al registro nacional, debemos de llevar la carta, debemos de decir para dónde vamos en el periodo de tiempo que vamos, pagar los timbres y con esto podemos salir del país con nuestro vehículo. Pero ahí no queda. Ahora, también tenemos que pagar los impuestos de salida terrestre de Costa Rica, contactar a nuestra operadora de seguro para ver si el vehículo cuenta con seguro extraterritorial. Y cuando lleguemos a Panamá, vamos a tener que pagar otro seguro y con esto estar completamente cubiertos en caso de que pase algún accidente dentro del territorio panameño. Y bueno, si ustedes se preguntan cómo se están preparando con kits, qué van a llevar, qué van a comer, pues bueno, eso es lo normal de un viaje, preparar dónde nos vamos a quedar en los hospedajes, qué rutas vamos a estar haciendo, utilizar blockchain y estamos hablando con varias organizaciones que nos van a facilitar cargadores del lado panameño. Porque en Costa Rica estamos bastante cubiertos, pero en Panamá vamos literalmente con todo para que puedan llegar a tener las mismas facilidades que contamos acá en Costa Rica. Entonces, con el vehículo lo que hice fue llevarlo a B&D para que le hicieran su respectiva revisión y que todo esté a punto para no tener complicaciones en el viaje. Por acá les dejo el video de toda esa revisión. Y bueno, si ustedes se preguntan qué más llevamos, pues llevamos un kit de reparación, llevamos la estación de carga, llevamos el adaptador, llevamos también un jumper en caso de que la batería de 12 voltios de por A o por B no funcione más, un inflador para las llantas para reparar en caso de alguna complicación en carretera. Recordemos que este vehículo no cuenta con un quinto aro de lujo, sino que lo que llevamos son unas latitas para poder hacer reparaciones y con esto llegar a la próxima estación de servicio y hacer una reparación completa. No se olviden suscribir en todas las redes sociales de Ale Montero Tech en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok y además visitar Ale Montero Tech. Va a haber mucho contenido sobre el viaje, vamos a hacer visitas muy importantes, entonces estén enganchados en el contenido porque va a estar súper bonito. Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima.